Amigos, vamos a jugar este juego letal, letal Ahora la moda es jugar Free Fire y Fortnite, pero no jodan No le, este, no a esos juegos no le llegan ni a los talones A este juegazo No le llega ni a los, ni a las, ni a los, ni a las gónadas No, yo que botón Me salgo y le pongo en el búnker Voy a escoger a un Teddy Para ser todos iguales Pura asesinación Asesino de animales ¿Dónde se aventan las bombas? Así, pa' abajo Jódete Y me reventó el cráneo Ay, es que aquí sí se utilizan los amarillos y yo no me acuerdo Yo no me acuerdo bien cómo se utilizan los botones Así que este es un video de... Es un video de... Cali Pa' que vean lo que he sido, ¿no? Pinche Free Fire, no jodas Ay, este güey trae la Magnum 7 Pecados Ya me jodió otra vez Ay, ya perdiste Cállate, Dani Ya Estoy grabando, no jodas No, no haga ruidos Toma ¿A cuál se carga? ¿A cuál se dispara? Toma Va a su caso en las nalgas Ya, cállate Toma Ey, ¿por qué no disparó? Pinche va a su caso Tiene lag Cuando usa esta madre Bomba Ay, sí, tiene lag Bueno ¿Qué fácil está aquí? ¡Dispara! Dispara ¿Por qué no dispara? Dispara Parate De tonta bazooka Y mata a todos Y ya Tiene lag Pinche madre Cuando trae la bazooka ¡Cuánto bazooka! Cállate, Diego Cállate, Diego Ya me toca matar uno No jodan Ay, ya lo habían matado Me arrebatan todas las muertes Vamos a morir todos Dispara A su caso A su caso Uy Toma 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 A su caso ¡Apenas llevo una miserable muerte! ¡Me van a matar en sarro! Bueno Bueno, porque no juegas en modo común En fin de historia No Me gusta asesinar gente Cuchillazos en las nalgas Cuchillazos Toma cuchillazos Cuchillazos en la cara Cuchillo en los dientes Cuchillazos en el corazón Cuchillazos en el corazón Toma cuchillazos en la sierra ¿Verdad? No Y ahora el que trae ¡Te odio! ¡Huye de mí! ¡Y muere! ¡Y muere tu tonto! ¡Te notamos su sangre fría! ¡Cállate, Diego! ¡Cállate! A ver si tengo el arma letal ¡No mames! No quieras agarrar esa arma ¡Toma! ¡No jodas! Se murió ¡Ay sí! ¡Quiero jugar Free Fire! ¡No jodas! ¡Ay! ¡Fue un hombre tonto! ¡Toma! ¡No jodas! Dice carnicería ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Toma! ¡Los hago pedazos a chorros! ¡Uy! Ya agarro otra arma más débil Ok Pero me mataste No Ya me voy por este lado A ver qué hay No ¿Es de tiempo? Ah, sí, es de tiempo En el Sí Siguiente Este video Vas a jugar Minecraft Ah, ya, ya Ah, ya, ya Jugar Minecraft Ay, ya te mataste Bueno, aún así Sí se puede Sí se puede correr así O sea ¡No! ¡Muérate! Le destroza el cráneo Aún el silestro Da miedo Da como Miedo Cosa Aún me da mucha cosa Ametralladora Sin piedad Ay Sin valgo de piedad Toma 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 Gano Toma En primer lugar No chingue Vas a meter A todos Lo puse normal Pero en normal Ya son bien letales Bueno ¿No vas a jugar En el modo Original? ¿Modo Historia? Sí Pero primero Voy a pasar El de Ocarina Of Time ¿Lo Ocarina Of Time? Porque El nivel De Ocarina Of Time Ya dejé Ya empecé a jugar El de Mario 64 Y nunca lo acabas ¿Nunca lo acabaste Espectar? No Es que está Indifícil Oye Cuidado Esperaste que Mario Kart Oye Busca a alguien Para matar Y ya Mátalos A todos Una Una Es el Y pártenle Sus Letales Oh ya Viste Esa Uno Ahora pártenle Sus Kiwis Toma Metralladora Por todos Lados Sí No sé Pedazos Ay no Ese Voy a traer Una pinche Pistola Asesina Jódete Ok Mejor Pude Ay Se trae Franco Tirador No es tan Letal Mátalos A todos Toma No jodas Ay Ese trae La asesina Así le llamo yo A esa pistola Sí La asesina Porque te mata A un disparo Qué gacho Alaste una Recarga Aquí salía Donde está La asesina Pero Es una revolver Pero yo No puedo utilizarla Tan chido Maldita perra Maldita perra Hoy junto Vas a matar A todos Mátalos A todos Vamos a subir A esto A ver Qué puedo hacer Van a matar Con la asesina Hablas de una revolver ¿Verdad? Ah Me entumba A su caso Ese güey Hablas de la asesina ¿Verdad? Mátalos Mátalos A todos Ok Párteles su cara Y no dejes Ni una Vas a morir Papiéntale la bomba A uno la Si O Cuchillazos Cuchillazos Sin toto Dale en la nariz No en la nariz No Mejor es Lo así Córtelo en Luis Córtelo en la piel Dale cuchillo En el cráneo Ya lo mate Ya lo mate Ya voy en segundo No jodas Mátalo Mátalo Guárdate Bomba No le hizo pedazos Ese güey trae la asesina Diablos Ese insecto Me hizo pedazos Vamos a ver Si llego Antado A la bazooka Pero pinche bazooka Tiene lag Tiene lag Dispara ¿No dispara o qué? Cuando yo la traigo Yo pensaba que Dios matado a los demás Aunque ahora sí Párteles su cara Avientales Todas las bombas Tenga Pa' que se entretengan Oye Avientales A todos Bombas Porque si Utilizas Una bomba Esta no es fácil Ya se acabó No Jodas ¿En qué lugar quedé? Un segundo Como un perdedor Ya se acabó El video Adiós Yo 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 Gracias.